Puente Familiar es presentado por Mazda. Adelante Mayra, buenos días, ¿qué nos tienes? Muy buenos días Luis Alberto, buenos días a todos los puenteros. Mira, hoy vamos a hablar de algo relacionado con las parejas. Las creencias irracionales que me ancran a una relación. Amar a tu pareja no es rendirle pleitesía, sino ver la relación en su real dimensión y no hacernos estos castillos en el aire, sobre todo cuando las cosas no van bien o se acabaron. ¿Cuál es una de esas creencias que escucho mucho? Me quiere pero no se da cuenta. Este pensamiento está sustentado en una idea totalmente irracional. Cuando una persona está enamorada, lo sabe, lo siente, lo vive en cada pulsación, es tanto a nivel fisiológico como psicológico. Si alguien no sabe que te quiere, la respuesta es no te quiere. Otra de las creencias es los problemas psicológicos que tiene le impiden amarme. Hijo, a veces nos queremos volver la terapeuta o el terapeuta o el psicólogo de mi pareja. Entonces, lo ando analizando y lo justifico. En este caso, una cosa es tener un estilo no patológico, un modo de amar diferente, una propuesta sana y otra, una proposición insalubre que te hundirá si intentas acomodarte a ella. O sea, no te puedes amoldar para decir que tiene problemas. Todos tenemos problemas. Si el estilo de amar de tu pareja viola tus derechos personales, corre lo más lejos posible. Un psicópata o un esquizoide o un narcisista solo puede poner, por poner algunos ejemplos, tendrán su modo de amar, pero ese modo de amar te va a hacer papilla. Ten cuidado. Otra de las creencias es ya se va a separar. Híjole, este disco, este CD que lo venden en todas partes. Cuando estás en una relación de pareja donde esa persona tiene a otra persona o está comprometido, si la persona que esperas te amara de verdad, sin pretextos ni excusas, ya se habría separado y estaría a tu lado. No sé si sería exitosa la relación, pero estaría involucrado en este caso. Porque a veces el tener a otra persona no quiere decir que te ame, ¿no? Y si tienes que presionar, acosar, amenazar a la persona que amas para que se pare y se quede contigo, desde ahí te digo que vas por mal camino. ¿Qué hacer? En este caso, ponte una fecha sin postergaciones, dale una oportunidad, pero pon una fecha para ti. Y si no es así, pues empaca mejor y vete. Otra de las creencias es no es tan horrible. Híjole, minimizar, empequeñecer o disimular los defectos de tu pareja es una manera de sesgar la información. Y si te descuidas, podrías terminar relacionándote más con una imagen ideal creada por ti que con la persona real. A veces idealizamos a la persona, la ponemos en un pedestal y decimos, pues hay otros peores, ¿no? Bueno, no hay quien de usarlo. Si no eres capaz de estar con alguien de carne y hueso, con su humanidad, acuestas lo bueno y lo malo y lo feo, mejor aléjate. Como decía ahorita, no, es que todos son iguales, es que hay otros peores. El apego nos hace ver lo anormal como normal. Invierte los valores y recupera tus principios. Otra de las creencias, ya no recuerdo lo malo. Tenemos una memoria muy selectiva. ¿A qué me refiero? Pues que decimos a veces, mi vida de pareja fue perfecta. Es una forma de esconder la suciedad bajo el tapete. Maquillar las desdichas del pasado para que parezcan más llevaderas y menos sufribles. No hará que mejoren esa parte. Ocultar los síntomas hace que la enfermedad pase desapercibida y en todo caso va a empeorar. O sea, no se resuelve. Y todavía me llama, todavía me mira, todavía preguntan por mí. Esta es otra creencia. La necesidad que tenemos a veces de mantener el amor a toda costa puede llevar a interpretar ciertos hechos aislados como indicadores de que todavía hay amor. Una mirada o el que te llamó o un mensaje a veces te engancha. ¿Para qué? Para no ver lo que realmente está pasando y que eso ya se terminó. Y, por último, todavía hacemos el amor. ¿Cómo esta situación de la pareja a veces cuando se separan o están en estas situaciones se puede hacer sexo sin hacer el amor o se puede tener sexo sin tener amor? Cualquier persona puede apegarse sexualmente a otra aunque no haya afecto. Seguir haciendo el amor con la persona que queremos pero que no nos corresponde es un disparate. Cada encuentro va a ser un sí con un sabor o no. Y estas son algunas de las creencias, entre otras, que podemos encontrar en las relaciones de pareja que hace que nos anclemos y que no tomemos decisiones sanas. Pues ahí está la información, Mayra. Hay muchas señales. La cuestión es quererlas ver. ¿Dónde te pueden contactar? Mira, estoy en el celular 6621-895592. Twitter, Nieblas, Mayra. Facebook, psicoterapeuta Mayra Leyva Nieblas. En Instagram estoy como mayra.leyva.315. Y estamos muy prontos a dar el curso, el taller de Sanando mis heridas de la infancia que pues por ahí nos pueden contactar para que lo lleven y poder. ¿Qué hubiera sido este sábado? ¿Es el siguiente entonces? Es el sábado 19 de 11 a 1. Ah, muy bien. Y es cupo limitado. Ya te invitaremos a que nos hables específicamente del curso entonces y la importancia. Muy bien. Antes, muy bien. Claro que sí. Con mucho gusto. Gracias, Mayra. Bendiciones para todos. Buen día. Igualmente, corte y volvemos a la...